Gracias por continuar con esta edición especial de estos Juegos Sudamericanos Escolares 2018, desde 2017, perdón. Bueno, hacemos contacto con nuestra compañera Inés Antezana, que se encuentra en el campus de la Universidad del Valle, que se encuentra con el director del Ministerio de Deportes de Paraguay. Adelante, Inés. Buenas tardes, Alejandro. Exactamente, nos encontramos con Bruno Zanetti. Él es director general de Deportes del Paraguay. Y representa en esta oportunidad al Ministerio de Deportes. No, Bruno, ¿qué expectativas tienen de este importante encuentro? En esta primera jornada les ha ido muy bien. Sí, realmente. Bueno, muy buenas tardes, antes que nada, a todos los televidentes. Alejandro, un saludo desde Paraguay. Como vos decís, arrancamos muy bien este primer día, con buenas victorias. Y muy entusiasmados, muy entusiasmados por cerrar bien el día. Estamos con un gran partido contra Brasil. Estamos sacando una buena diferencia, así que contentos. Y, como te repito, muy entusiasmados por los resultados que se dieron en este primer día. ¿Hasta el momento que le ha aparecido la inauguración, Cochabamba, Bolivia? La inauguración fue realmente un espectáculo. Estuvimos muy contentos, muy satisfechos desde Consude por cómo se llevó a cabo. El espectáculo fue muy lindo, muy bien organizado. Así que, desde ya, felicitar a todo el pueblo boliviano, a todo el Ministerio del Deporte por el esfuerzo. Nosotros lo hicimos en el 2015, así que, de primera fuente, te puedo decir que es algo que realmente lleva mucho trabajo, mucha planificación. Así que se nota el gran trabajo que han hecho para la inauguración y para toda la organización de estos juegos. ¿En Cochabamba qué le pareció? Muy lindo. La primera vez que me toca venir aquí. La hospitalidad es lo primero que se siente al llegar. Nos trataron muy bien. Estamos aquí desde el viernes. La comida muy buena. Como nos habían mencionado, que es la capital culinaria de Bolivia. Y se nota. ¿Cuáles son las aspiraciones en el ámbito del deporte que tienen? ¿Qué medallas les gustaría llevarse? Bueno, convengamos que esto para nosotros es escolar. Así que, lo que buscamos acá es incentivar el progreso de nuestros jugadores, de todos nuestros atletas. Tanto colectivos como individuales. Venimos haciendo un buen trabajo desde Paraguay, inclusive de Paraguay 2015, inclusive antes, con buenos resultados. Tenemos una excelente atleta de natación, que es una chica muy joven, pero que creo que va a tener mucho futuro en Paraguay a nivel internacional. El básquet masculino viene haciendo un muy buen trabajo. Este colegio ha ganado por tres años consecutivos el campo alto. Ha ganado el campeonato nacional de los Juegos Escolares Nacionales Paraguayos. Así que esperamos muchos de ellos y lo están demostrando. Están teniendo un excelente partido contra un equipo fuerte que es Brasil. Y en general creo que también el futsal femenino y masculino siempre tenemos buenos resultados. Y esperamos estar en el podio. A usted le debe gustar mucho estar presente en cada uno de los partidos, sobre todo en este. Porque usted practica este deporte, baloncesto en Paraguay, es parte de la selección nacional. Por supuesto. El deporte lo llevo en la sangre. Me encantan todos los deportes. Así que cuando tengo estas oportunidades de poder ver especialmente a los chicos, el trato de vivir cada partido, trato de venir y disfrutar de cada uno de los momentos deportivos que puedo ver a nuestros chicos. Y en especial el básquet, como vos bien decís, soy miembro y capitán de la selección nacional desde que tengo 16 años. Así que un largo camino deportivo. Y hoy tengo la oportunidad de poder ayudar al deporte desde detrás de la cortina, como yo lo llamo. Desde el Ministerio de Deportes de Paraguay como director. Y eso me llena de satisfacción. Ya lo hice dentro de la cancha y ahora lo estoy realizando fuera de la cancha. Eso realmente me llena de orgullo. Muchísimas gracias y suerte para Paraguay. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y una vez más, felicidades a todo el pueblo de Cochabamba, la gobernación, el ministerio. En fin, han realizado un trabajo excelente. Hasta el día de hoy la organización ha sido impecable. Y los felicitamos. Gracias. Eso es lo que acontece, Alejandro, a esta hora. Cuando ya va a ser, bueno, ya vamos a entrar a la noche. Indicarles que de momento Paraguay gana con 35 puntos a Brasil que tiene 24. Ya ha logrado tener una diferencia en cuanto al marcador que se tiene de momento. Pero sabemos que esto es dinámico y puede cambiar en cualquier momento. Con este informe, retorno contigo, Alejandro. Gracias por el informe, Inés. ¿Cuál es la expectativa? De esta manera se vive la expectativa en diferentes campos deportivos en el departamento de Cochabamba. Hasta otro próximo contacto, Inés. Hasta cualquier momento, Alejandro. Bueno, de esta manera se vive la expectativa. Lo volvemos a reiterar en diferentes campos deportivos del departamento de Cochabamba. Permítanos hacer una breve pausa. Enseguida detonamos con más información. ¡Ja, ja, ja! ¡Cos cerca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! 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 ¡Gracias!